Conciertos. Un gran musical por toda Colombia. Y ya sé con quién. Sí, exacto, con los de Okidoki. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes nunca estuve así enamorada. Se saben todas las canciones de Okidoki. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Parecen más buenas, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, de sentir amor. Hoy hace cantar gracias al amor. Okidoki, amigos para siempre. De sentir amor, hoy hace cantar.